... Espero que salga una izquierda unida muy combativa, realmente muy combativa, muy alternativa, muy dispuesta a presentar siempre propuestas que vayan en la línea de aceptando que el sistema no es el que nosotros queremos buscar soluciones a los problemas, pero siempre que no nos cierren el paso a la salida hacia nuestras propias alternativas, que eso me parece muy importante. Y creo que eso es lo que estamos planeando hacer. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. No puedes comprar mi vida. No puedes comprar mi vida. Gracias por ver el video.